y son estados súbito publicados. Francisco envió esta carta a los cristianos de Oriente Medio. He querido escribiros para animaros y para deciros lo valiosa que es vuestra presencia y vuestra misión en esta tierra bendecida por el Señor, escribe. El Papa reconoce que para ellos las notas de los villancicos estarán mezcladas con lágrimas y suspiros, pero les invita a seguir unidos a Cristo en esta prueba. Asegura que sigue a diario las noticias de esta región, que sufre especialmente por una preocupante organización terrorista. Dice que el daño que causan clama a Dios y apela al compromiso de todos. Por eso pide de nuevo a la comunidad internacional que socorra a los cristianos y a las minorías que sufren. Se pregunta hasta cuándo tendrá que seguir sufriendo Oriente Medio por la falta de paz y dice que no podemos resignarnos a los conflictos como si no fuera posible un cambio. También pide a los líderes religiosos que condenen esta persecución y que fomenten el diálogo interreligioso como antídoto contra el fundamentalismo. Y dice a los cristianos de Oriente Medio que quiere ir a verlos, un deseo que Francisco ha expresado en más de una ocasión.